Música Seguimos pendientes, nosotros que tenemos mucha gente en Estados Unidos, se reporta y todavía no están muy claros los motivos ni las circunstancias de un tiroteo, donde cinco personas habrían resultado muertas, incluyendo al tirador. Están apenas emitiendose los datos y seguimos desde acá muy de cerca lo que está ocurriendo. Así que ahí tienen ustedes. Esto es el reporte de último minuto a esta hora de la mañana. Y bueno, no se conocen. Fue un edificio bancario, un edificio bancario donde se produjo el tiroteo. No se sabe si es directamente en el banco. Algunos hablan de que todavía estaba disparando, pero otros dicen que ha sido neutralizado, que a esta hora ya no hay mayor riesgo. He visto que incluso están emitiendo ya declaraciones como ruedas de prensa y demás. Nosotros tenemos unas imágenes de Chantal Jiménez, la joven que fue ultimada por su expareja. Y él también, una fotografía suya que es la que dice claramente lo que pasó aquí, donde figura esposado. En el caso de Chantal, Chantal Jiménez era una joven de 25 años, participaba en la televisión, participaba en las redes sociales muy activamente. Legó muchísimas imágenes. Una joven que le llaman ahora influencer o que tiene mucha actividad en redes sociales. Y bueno, tenía una relación, al parecer tenía antecedentes de violencia. Ella fue hasta el Ministerio Público, fue a la policía, y el Ministerio Público firmó un acto 48 horas antes de que fuera asesinada, que era una medida de, una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento. Esa es ella, murió en las flores de su juventud, ultimada por su expareja que también se suicidó. Entonces, es un caso muy comentado que está siendo tendencia en las redes sociales, todo el mundo habla de eso. Yo compartía la orden de alejamiento que dice orden de protección provisional, donde la licenciada Altagracia Brache Gómez dispone como Ministerio Público que el señor Jensi Graciano debió extenderse o debía extenderse de molestar, intimidar o amenazar por cualquier medio a Chantal, Chantal Jiménez Vargas. Esta no es la primera vez que presentamos una orden de alejamiento que no alejó nada, y tristemente pienso que no va a ser la última. Entonces, es un llamado de reflexión a todos los fiscales. Yo sé que los fiscales, y alguien me explicaba cómo están cargados de trabajo muchos, las unidades de protección a víctimas de violencia se llenan. Por ejemplo, hoy es un día clave, usted se va ahí a la Rómulo Betancur y usted va a encontrar cantidad de gente. Y usted se pregunta cómo puede decidir un fiscal o una fiscal cuál es el caso que implica más riesgo. Porque también yo he conocido casos de personas jóvenes, aquí han venido familias de hombres que dicen, mira, me apresaron a mi sobrino, me apresaron a mi hermano, lo están acusando, eso no es así como dicen. Y yo suelo ser bastante cauta para meterme en esos asuntos, porque ustedes se imaginan que uno se involucre sin tener conocimiento. O sea, para mí el testimonio de las familias, digo, muy bien, pero vaya donde la autoridad. Vaya ya, aclaren su punto, documenten eso. Porque es que la familia a veces tampoco sabe. O sea, es un tipo de crimen que se anuncia, que la gente anuncia. Se han dado situaciones, aquí me llegó un caso de un señor que lo llevaron a procesarlo, le entraron cárcel, y era un policía que estaba celoso. Entonces, el policía dijo que él hizo a alguien y ya. Y ahí comenzó. Pero hay muchos casos que son reales, que son serios. Entonces, ¿cómo puede definir un fiscal cuando está frente a un caso serio y de verdadero riesgo? Bueno, me decía uno una vez, yo estoy en esto porque lo estudié, hay patrones de conducta. Hay patrones de conducta. Si el tipo ya disparó, disparó, si está molesto por una situación donde él considera que tiene derecho sobre la víctima, si la víctima está preocupada y va en virtud de eso, si es un hombre que ha dado unas señales clarísimas de violencia, ahí lo que tiene que existir es una orden de arresto. Lo decía Luis Berger esta mañana. En lo que la hecha va y viene, eso es orden de arresto. Él estuvo arrestado. No, de hecho, tenemos la imagen del preso. Entonces, hubiese sido mejor para todos. A veces las familias, y yo quiero decirle a las familias, tanto de las víctimas como de los agresores, que terminan siendo víctimas de un sistema donde al hombre se le educa para tener un tipo de orgullo personal y unas formas de solución que no conducen a nadie a ninguna parte. Porque la matas a ella y te entierras tú. Dígame usted, decente joven, que tiene un futuro. Tú sabes la cantidad de gente que hay, la vida que hay, los océanos que hay. Los países que hay, las posibilidades de salir, de cambiar, de moverte, de vivir una vida distinta, de mirar atrás y decir, oye, yo en esa época tenía el corazón entregado y la mente solo estaba ahí, y ya el sol volvió a surgir y volvió de nuevo. La gente antes decía, bueno, ok, se bebía una copa de vino, se escuchaba un disco, llamaba a un amigo, lloraba en su hombro o buscaba a un psicólogo. Y si necesita, incluso busca un psiquiatra, busca un psiquiatra. Salud mental, pura y dura. O sea, buscar ayuda. No ayuda que le digan, esa mujer es tal cosa. O sea, no ayuda que usted le siembre la idea de que él tiene más derecho que la otra persona. No ayuda. No ayuda. Es decirle, mira, esa persona, si te dejó de querer, va a seguir hacia adelante, tú sigue tu camino, tú vas a venir, tienes problemas para lidiar con eso. No puedes lidiar con eso. Vamos a buscar ayuda. Y entonces a veces se considera que la ayuda es ayudarle a salir de la cárcel. Por ejemplo, que lo ha dicho el padre de la víctima, dice, no, le da pena que esté bueno. A veces esos días de encierro le permiten tomar la distancia necesaria y buscar la ayuda oportuna y adecuada. Y queremos decirle por esta vía a todas las familias, el tema de la violencia entrafamiliar es un tema complejo, porque involucra sentimientos, porque la persona tiene un conflicto con su pareja, no con usted. Y a usted le está pelando el diente y diciéndole, ay, qué bien, qué chévere. Y yo la amo y yo la quiero, pero usted no sabe lo que está pasando ahí ni lo que está pasando por esa mente que no se controla. Al final del día, la mejor ayuda es conducirle a que realmente busque ayuda profesional. Pero si antes, si ya ha dado muestra, es incomprensible, es inaceptable y es inexplicable que el Ministerio Público no retirara el arma de fuego que este hombre tenía. Aunque él hubiese podido acceder a otra, porque aquí se alquila en las armas de fuego. El que quiere un arma de fuego la alquila. Eso no significa que el futuro de ella estaba garantizado porque él no tuviera un arma, en posesión del arma con que la mató. No, 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 no. Aquí el que quiere acceder a un arma de fuego decididamente consigue su arma de fuego. Si va a cometer un crimen, si está decidido, no hay obstáculo. Hay gente que incluso ultima a parientes, a otras personas que nada tienen que ver. Esto es una tragedia para la familia de él, es una tragedia para la familia de ella, es una tragedia para esta sociedad y es una tragedia para el sistema que todos los 8 de marzo sale a la calle a decir que va a luchar. Para todas las caminatas que se hacen los días 25 de noviembre, para la cultura de nosotros que justifica. Yo estoy preocupada. A mí me preocupa, ¿sabe lo que me preocupa? Yo veré en Twitter y en Instagram, alguna gente buscando justificación, algunos hombres, miren, si usted es de lo que se pone, y por algún momento usted decide que una muerte así tiene algún tipo de resquicio para encontrar una justificación, busque ayuda. Busque ayuda, busque ayuda porque usted tiene los cables cruzados, los cables del derecho, de que usted, esa persona nació libre, usted nació libre. Qué bueno que coincidimos, qué bueno que nos encontramos, qué bueno que fuimos pareja, qué bueno que disfrutamos, qué bueno que vivimos ese tiempo. Y en el momento que ese tiempo se acabó, esa persona síguese adelante y usted sigue, que más adelante vive gente, más adelante hay otros amores, más adelante usted va a conocer y cada quien va a ser feliz. Y no tiene por qué arrastrar su vida y la de esa persona. Eso pareciera que es una cosa lógica cuando se dice, cuando uno lo reflexiona desde lejos, pero es muy complicado para la gente porque es todo como una cultura. Yo recuerdo una vez que en el periódico donde yo estaba, un compañero dijo, no, pero lo que pasa es que las mujeres en este tiempo, decía, las mujeres, como las libertades que tenían las mujeres que trabajan fuera de casa o que se pueden enamorar incluso y saber que dejaron a alguien porque se van a enamorar de otra gente. Y yo le dije, bueno, pero si nos llevamos de eso, la mitad de los hombres estuviera muerto. En este país donde hay hombres, porque se ha concedido así, se ha configurado cuáles son los derechos que tienen los hombres, cuáles son los derechos que tienen las mujeres. Entonces, al final del día se trata de vivir, se trata de vivir en libertad y es una pena. Ahora, el padre no le vamos a culpar al papá y yo le voy a decir a la gente, sean compasivos cuando abordan el dolor del otro, porque nada hay más duro que el dolor. Nadie sufre más a su hija que el padre, que la madre y su familia. Usted que la conoció ayer o que la conocía de vista, no le duele a ella más que lo que le duele a su padre. La gente actúa pensando buscar el bienestar. Ese bienestar lo puede tratar de buscar con medidas que no son las correctas, pero no se nos olvide nunca en el horizonte que lo que quiere para sus hijos es el bienestar. Y lo que ese padre buscaba era el bienestar. Un mal arreglo mejor que un buen pleito. La gente piensa, es alguien que está vinculado, es alguien a quien también queremos, no está pena ver en la cárcel. Vamos y favorecemos que le den la libertad. No hay una medida exacta. No está midiendo los riesgos, no conoce, no ha estudiado eso. La gente no ve los otros casos, parece, porque, óigame, que estamos llenos de casos así. La gente no aprende, nadie aprende en cabeza ajena. Dice, no, este es mi caso, este es mi pareja, este es mi hija, este es mi realidad. Esta es mi situación y yo tengo control sobre esa que es mi realidad. Pero resulta que ese es un patrón. Es un patrón de conducta. Está clarísimo. Nosotros tenemos una sociedad con serios problemas desde muy jóvenes. Los chicos, se hizo un estudio aquí y le preguntaban sobre los mecanismos de control y ya habían chicos que querían controlarle el celular a sus novias. o que, o para dónde vas, o cómo vas a salir, o todo eso, querían. Entonces, es un proceso de educación para las madres, para los padres, para nosotros, un profundo desafío de conversación cotidiana, para las escuelas, para la calle, para la música, para los periodistas, que a veces pareciese como si se justificara buscando razones. Oye, hermano, ¿por qué tú la mataste? No. Hermano, ¿por qué perdió el control? Si es que le dice, hermano, oiga, señor, ¿por qué no buscó ayuda? ¿Pidió ayuda alguna vez? O sea, ¿por qué perdió el control? No, ¿por qué la mataste? Como si hubiese una razón. Como si se pudiera encontrar una razón en eso. Eso es una verdadera tragedia. Es muy triste. Cuando vamos a escribir que nuestros dedos pesen, porque estamos hablando sobre el dolor de otras personas, las redes son implacables, hay jueces, aquí hay más jueces que en la judicatura, la gente juzga fácil y rápido, en un dolor ajeno que no tiene solución, porque eso es, imagínense ustedes, ese pobre hombre que se confió, que pensó, que tal vez, que creyó, él me traicionó, ¿por qué él creyó? Está súper estudiado. Ahora, ¿quiénes ahí cometieron un error fatal, que lo han estudiado, porque siente que se supone que se preparó para estar frente a ese escenario? El Ministerio Público y la policía, ¿con quiénes hizo contacto? Porque tienen una distancia. Primero, no están en el problema. Cuando no están en el problema, lo vas a ver de más lejos. Y está el Ministerio Público y están los policías. Entonces, si hubo tiros, si hay un arma, si hay una intencionalidad, si hay un conflicto de la naturaleza del que se manifestó, de lo que él hablaba, entonces, esa persona va al sistema penitenciario y esa persona puede dársele terapia, tratamiento, a ella, si es necesario, se manda a una casa de acogida, pero nadie mide el riesgo, nadie midió el riesgo. Es una verdadera pena. Entonces, yo solo decirle a la gente, volver a leer de nuevo las cosas que se escriben. Gente real, de carne y hueso, que uno los ve, no son gente falsa, de esas que a veces es una cuenta con un huevito, que son miles de cuentas saliendo para decir lo mismo en términos políticos. No, quien escribe esto generalmente son padres de familia, que tienen hijos, que tienen esposas, y ver hombres, por ejemplo, justificando, tratando de justificar, de buscar explicación, de decir, no, aquí lo que faltó fue, lamentablemente, una actuación clara que está incluso estipulada como una regla, una regla de oro en el Ministerio Público. Y yo debo decir que me da mucha pena de este Ministerio Público, que tiene muchas cosas, por ejemplo, este es el Ministerio Público que esté llevando a los casos más importantes de corrupción en nuestro país. Pienso que el Ministerio Público de este tiempo tiene que sentarse, y si le faltan recursos, pedirlo. El Ejecutivo tiene que dar los recursos necesarios, ya no más charlas, no más caminatas, no más acciones, que en definitiva, no son las que entran en contacto directo con las víctimas. Tenemos que tener un sistema que funcione, un sistema donde hayan especialistas de la conducta. ¿Por qué tenemos un solo Luis Bergués y un solo centro conductual para hombres? ¿Por qué no tenemos centros como este replicados en todo el país? ¿Por qué no tenemos una valoración, no solo de una fiscal, sino de un conjunto que pueda decir, aquí estamos, vamos a ver qué es lo que está pasando, tiene un arma, no puede ser, tiene esto, vamos a ver. Y entonces no dejarlo como que es una cosa corriente, no se está decidiendo algo corriente. Es el único tipo de crimen que avisa, y avisa de manera clara, y nos coge como quiera. Nadie avisa y dice, mira, el próximo lunes yo voy a ir a atracar tal comercio, o yo voy a entrar a un colmado a robar, o yo pienso hacerle tal cosa al otro. No, ¿qué hace la gente? Va y dice, por amenaza, y se lo toma en serio, y se planta. Mira, ese tipo me amenazó. Cuando no son de tipo de relaciones de pareja. Es muy triste el final que tuvo Chantal, y es muy triste el final que tuvo ese joven. Ambos pudieron encontrar quizás una solución si se hubiese actuado en el momento en que llega al Ministerio Público. Las órdenes de alejamiento, cada vez que usted dé una orden de alejamiento, siéntese dos veces y miren, a ver qué aleja esa orden. Esa orden, a veces es incluso un factor desencadenante, porque el tipo dice, no, ¿por qué yo...? Y siente que a esa mujer le pertenece, que es suya, y que nadie puede meterse, que son ellos los que tienen que llegar. La mata y se entierra él. Porque, dígame ustedes, eso es una tragedia por donde quiera que usted lo mire, es un verdadero dolor por donde quiera. Una chica joven, un chico joven con futuro, él con futuro, con hijos, cuatro hijos, ella con futura, emprendedora. Y, tristemente, uno está hablando de este caso hoy, y va a tener que hablar mañana de otro, y siempre volvemos sobre lo mismo. Y yo vi una señora, una campesina de San Cristóbal, que decía, yo pensé que a mí, él no me lo iba a hacer. Una campesina a la que le faltaba la mayor parte de los dientes, porque vive en la más absoluta miseria. Eso ocurrió hace cinco años. Hoy, uno lo ve con un padre de clase media, que vuelve a decir, él me traicionó, me falló. Decirles que no hay acuerdo con este tipo de cosas. Eso lo resuelven los especialistas. En una oportunidad, yo estaba en la televisión, y llegó un señor que me dijo, mire, yo les veo a ustedes, porque teníamos como una promoción, invitando a los hombres a que buscaran ayuda, y ese señor se acercó. Para mí mereció toda la pena esa promoción. Él se acercó y me dijo, mire, yo fui a tal institución, y me mencionó una institución, una ONG, y yo le dije que yo quería ayuda psicológica. Yo nunca pensé que iba a matar a nadie, pero yo la quiero matar. Yo creo por el abuso. Y lo que estaba de por medio era una casa, porque la mujer, que había sido su pareja, ellos habían terminado, y ella dijo, mi casa es mía, no la voy a partir, que se vaya. Y el tipo dijo, no, yo quiero la mitad de mi casa, o mi casa entera. Yo aquí he trabajado. Y el problema era una casa. ¿La mataba por la casa? No, el hombre sentía que era un abuso, que además ella estaba empezando otra relación, y eso fue, ya ustedes saben. Cuando él llegó y me dijo, yo pasé y me dijeron que vuelva tal día, como en una semana, yo no aguanto ese tiempo. Yo dije, bueno, este señor no se puede ir de aquí así, porque si le digo que vaya al centro conductual para hombres, puede que en el camino se devuelva. Le pedí al jefe de prensa, mire, usted me puede dar un vehículo del canal. Ah, sí, sí, claro, Edith. Dígale al chofer que venga acá, mire, hágame el favor, lleve a este hombre a donde yo lo voy a decir, allá lo van a esperar, usted va con él. Llamé a Luis Berges, Luis Berges recibió al señor, un señor ya como 60 años quizás, lo recibió. Recuerdo que era de la zona sur. Se bajaron a trabajar, el señor, había una cosa buena, era que él quería trabajar consigo mismo, o sea, él estaba buscando ayuda. Empezaron, me dijo Berges, mire, ese caso es grave, ciertamente, había riesgo, pero ahí había una intención de él, yo no quiero hacerlo, yo estoy fuera de mí. Y como un año después o algo así, me dijo Berges que ese señor volvió a casarse, tiene una relación, no mató a nadie, se llamó a la señora, se hizo terapia, se dividió lo que había que dividir, se hizo una cosa justa, y no hubo problemas. Y así, hay muchos casos que están en el centro conductual para hombres, hay hombres que van, la mayoría es porque lo manda la autoridad. Habían generales, me dicen de dos generales de este país, uno de la policía, uno de la armada, que le tocó irse a sentar, a sentarse y a escuchar. Y algunos entran con con una situación hostil y cuando terminan las terapias, ya dan las gracias. Algunos trataron de eludirse, buscan un padrino, buscan un empresario, me dicen que hay hasta sacerdotes en algunas comunidades nuestras que van a intervenir para que, no, deje eso así, porque yo garantizo, su madre de la iglesia, y ese muchacho yo lo vi crecer. Sí, pero ahí hay un problema, deje que los profesionales trabajen, nadie se muere por guardar dos meses preso, si es necesario, para garantizar, las familias van corriendo locas por sacarlo de la cárcel, porque la gente siente que, si está en la cárcel, es un verdadero problema, sí es un problema, pero es mejor vivo, preso, en un proceso que puede llevarle a su recuperación, y una tragedia como la que estamos mirando. Entonces, pasa eso, también las mujeres tienen muchas presiones, de las amigas, presiones de las familias, la familia del agresor, generalmente culpa a la víctima, busca una razón en la víctima, porque no quiere admitir, que hay un problema ahí, un problema, porque no importa la razón, siempre tiene que existir el camino, para que salga. Entonces, decirle a las familias, busquen ayuda de verdad, busquen ayuda de verdad, o ayuda profesional de verdad, ayuda seria, ahí está, aquí hay muchísimas entidades, que trabajan, hay entidades que trabajan, con temas de violencia, usted va al ministerio de la mujer, tiene referencia, de entidades que trabajan, el ministerio público tiene, pide ese centro, un padre, una madre que está confundida, que no sabe qué hacer, sepa que eso le ha pasado a otra gente, todo lo que nos pase a nosotros, le ha pasado a otro, que eso es un camino, que ya otros han recorrido, y eso se puede dialogar, pero hay que hacerlo con profesionales, porque nosotros no hemos estudiado eso, por más que ustedes vean, nosotros no hemos estudiado eso, yo tengo la sensibilidad con este tema, porque uno ha visto tanto, pero cuando aquí llega una muchacha, un día nos llegó una muchacha acá, que estaba siendo amenazada, por su expareja, la expareja prófugo, ella escondida, y viene a presentarse aquí, en vivo, ajá, y que yo quiero, si esa muchacha sale aquí, uno de los amigos de él le llama, mira, ella está en Teleradio América, y me la matan ahí afuera, porque yo me puse a hacer una entrevista en vivo, que era necesario hacerlo en vivo, le dije, no, lo primero es que usted aquí no puede salir en vivo, porque no quiero un problema, segundo, necesitamos garantizar, que usted sabe lo que está haciendo, que usted tiene un seguimiento adecuado, porque están tomando decisiones, por rápida, entonces yo no quisiera, como que uno se vea en una situación de aprovecharse de eso, de la rapidez, y de decir, ah, no, no, la única rapidez que uno tiene es con un corrupto, por ejemplo, que una de estas gentes la agarre y dice, mira, yo quiero decir todo lo que yo hice, y bueno, tú vas a ir a poner a la cámara, pero en una cuestión que involucra esto, no, y finalmente no hice la entrevista, no la hice, hay casos donde dice, ah, no, la periodista me convenció de que yo hiciera, no, yo le digo, mira, usted quiere salir al aire, usted quiere expresar, usted quiere decir, usted sabe, para que usted esté claro, o esté claro, entonces, nosotros no sabemos de eso, hay profesionales, aquí se ha estudiado, aquí hay mucha gente formada, formada que sabe cuál es el patrón, que sabe cuáles son las señales, cuál es el indicio, y tiene que existir, mayor capacitación de los agentes de policía, mayor capacitación del ministerio público, de las personas que participan en el proceso, de las recepcionistas que reciben la primera señal, la persona cuando llega, para poder distinguir entre un caso y otro, porque cuando matan una mujer, es porque han llegado 100 casos a ese lugar, entonces, claro, rápido, te trata como un tema más, y no sabes por cuál de esas decisiones que estás tomando rápida, se te va una vida, se te va una vida, o se te van dos vidas, se te va una tragedia, yo miro eso, y pienso en la fiscal a ver qué está pensando ella ahora, quién sabe cuántos casos recibió ese día, cuántos casos le tocó evaluar, y eso ahora mismo hay una investigación, porque siempre que hay estos casos, se abre una investigación por parte de la inspectoría del ministerio público, que ya hizo lo propio de un caso de Ajabón, donde la niña se grabó diciendo, cuando el ministerio público actúe, será cuando me maten, entonces no importa, es libre de prejuicio, y tenemos que aprender a creer en libertad, en libertad, o sea, usted, en su, hay más vida, hay más caminos, y no es necesario, ni es sano, ni es saludable, ese cierre, como que es ahí, o nada, y la mato, y entonces, es una sociedad enferma, me decía una política que estuvo acá, dice, en un pueblo donde eso ocurre con tanta frecuencia, es un pueblo que lamentablemente está enfermo, tenemos una enfermedad, tenemos una realidad, tenemos un problema entre nosotros, ese joven no es resultado del mismo, solo es de cómo se socializa todo, de los que hoy incluso salen en redes, buscando un motivo, por qué la mataste, y ustedes no están viendo el resultado, la mató y se mató él, no hay un porqué, no hay un porqué que justifique eso, porque ese es un camino horrible, ese es un camino que no conduce a ninguna parte, escuchemos con más atención a gente como Verges, escuchemos con más atención a las mujeres del Pacán, escuchemos con más atención a tanta gente que trabaja como terapeuta, yo tengo muchas amigas, conozco a muchas personas, a lo largo de estos años, porque me ha tocado seguir procesos, trabajando todos los días en silencio, la violencia es cotidiana, me dicen si tuvieras el caso que yo recibí, las formas creativas de tortura, de amenaza y de intimidación, y cómo hay gente que hace así, se cierra los ojos como si eso no pasara, hay que aprender a vivir y a terminar relaciones, y a seguir, pero bueno, qué pena y qué doloroso, y seamos compasivos, tremendamente compasivos, porque nadie quiere a esa muchacha más que sus propios padres, nada ganamos con culpar a nadie, y con salir como teorías, y cuando nosotros mismos confrontamos con la vida desde nuestra pequeñez, que Dios nos ayude a tener la respuesta adecuada, y vamos a leer y vamos a respetar a los que se formaron para responder adecuadamente, vamos a la pausa y regresamos de una vez, a la pausa y regresamos de una vez,